¿Qué tal? ¿Cómo están? Por acá, profe. Buenos días. Profe, pensando en el rival de mañana, obviamente Libertad, ¿cómo trabajarlo ya en cancha? Un poquito, quizás, el análisis. Porque Libertad es un equipo que por lo menos en este último tiempo tiene un invicto del local y se defiende muy bien. Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes. Buenos días, Caro. ¿Cómo te va? Bueno, es un equipo intenso. No puedo hablar lo que vamos a intentar hacer, pero sí trato de explicar que ellos son un buen equipo que, como bien decís, ha hecho muchos puntos en condición de local. Son intensos, son físicos, corren mucho, tienen una aplicación táctica. Los equipos del profe siempre han sido interesantes. Al pasar de los años siempre ha buscado tener equipos competitivos y Libertad en casa es muy duro, muy complicado. Tenemos que hacer un gran partido. Bueno, hay muchas cosas que creemos que tenemos que, como podemos. Y también tenemos que cuidarnos, que tiene, los otros días creo que merecieron un poco más en su último partido y considero, como dicen algunas veces algunos de ustedes, que podría tener algunos puntos más de los que tiene hoy en la tabla por lo hecho en distintos compromisos, ¿no?, sin molestar a nadie. Así que nada, es un equipo duro, un equipo duro, complicado. Muchas gracias, Carolina. La siguiente pregunta, Carlos Bravo de Radio Estrella, por favor. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Saludos para usted, para Luis y para los compañeros. Profe, para este partido, ¿cómo están los jugadores que han venido cumpliendo con un proceso de recuperación? Y también vamos a entrar en una fecha muy importante. ¿Cuál es su mensaje para todas las madres del mundo y de nuestro país? Gracias, profe. Hola, Carlos. ¿Cómo te va? Bueno, primero voy a empezar por la última parte, el Día de las Madres, lo más hermoso, el ser más hermoso que nos dio la posibilidad de hoy estar a todos acá y, bueno, es único. Así que, como siempre dice, multa otra vez, como siempre dice, hay que disfrutarlo día a día, no solamente el Día de las Madres, ¿no? Pero bueno, hay muchas veces, yo lo tengo lejos, así que bueno, nada. Bueno, después, con respecto a lo demás, están casi todos concentrados, nunca soy de adelantar cosas, mañana creo que sale el informe médico, me parece, donde hay un jugador de los que venía siendo parte siempre de la delegación que tuvo una molestia hoy, así que nada, mañana seguramente va a salir el informe. Y los demás vienen en plena recuperación, hoy creo que tenemos a casi todos menos a un solo jugador a disposición. Y bueno, faltan todavía más de 24 horas, así que esperamos llegar bien, que no pase nada en el transcurso de este día y el inicio del próximo, ¿no? Siguiente pregunta, Christian Carrasco, de Radio Caravana, por favor. Buen día, profe. El saludo para todos los compañeros. Esta semana vi que estaba preocupado el presidente de Alfaro Moreno por el arbitraje del señor Roberto Sánchez. La pregunta es para usted. ¿Le preocupa que haya sido designado para este partido, profe? ¿Le deja alguna duda? ¿No lo deja tranquilo, tal vez? Gracias. ¿Cómo te va, Christian? Qué gusto saludarlo. A ver, como en días pasados ya el presidente fue claro y virtuosos conceptos que, bueno, sobre cómo nos ha ido y el trato que hemos tenido, más que todos los jugadores, con el señor Sánchez. Lo único que voy a decir es que vamos a estar atentos y espero que todo el mundo esté atento, porque yo me acuerdo de todo. Pero bueno, dejémoslo ahí. Estemos atentos, nada más. Ojalá que sea un buen partido y no haya ningún inconveniente raro.